Quienes leyeron Estrella Madre piensan que no tuve papá, o quienes leyeron Un Mundo Huérfano piensan que no tuve mamá. Son unos libros que tienen una melancolía y un dolor, y yo creo que es muy importante, personal, políticamente, socialmente, también saber escribir la alegría, porque justamente ahí es donde está la imagen de futuro, lo que agrieta cualquier sensación de condena. Con Estrella Madre, para mí lo más importante era como la desacralización de la maternidad. Desacralizar eso es bueno para todo el mundo. La mamá invitar al hijo a comer y despedirse y decirle, mira, yo me voy a este viaje y yo no quiero que tú estés, y no llamarlo más. Ahí hay un gesto de reformulación radical, de unos lazos afectivos. Las imágenes centrales de Estrella Madre son canciones de plancha. Luna de Ana Gabriel, Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel, tú de Yolandita Monge, Brindaremos por él de Maciel. Cuando estás cantando a grito herido, estás llorando, ya lo que queda es emanciparse, porque qué más vas a hacer. Gracias. 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 Gracias.